Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Andy Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de educación ejecutiva en la Universidad de Los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida a este espacio tan especial que vamos a tener el día de hoy, que es una sesión a la que titulamos ¿Cómo es bloquear el éxito? Rasgos de un joven emprendedor. La invitación a este webinar del día de hoy se les extendió directamente la formación de Bootcamp de Emprendimiento para Jóvenes, que es uno de los cursos que vamos a tener durante este mes dirigido por supuesto a un público de jóvenes y la idea de este espacio es que sobre todo puedan conocer un poco más sobre el tema también conozcan sobre el curso, ojalá se animen a acompañarnos y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe Hamilton López antes de comenzar con el espacio les quiero contar un poco más sobre Hamilton para que lo conozcan desde ya. Hamilton es magíster en innovación, es especialista en diseño de productos y servicios creativos, tiene experiencia en la dirección de áreas de desarrollo para varios sectores del mercado en diferentes países, cuenta con una amplia trayectoria en ideas de negocio, en sistemas de producción, en comunicaciones asertivas, procesos industriales, solución de problemas y toma de decisiones, además también cuenta con experiencia en docencia universitaria, en asesoría, consultoría, mentoría y en el acompañamiento en procesos de emprendimiento. Actualmente Hamilton es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes y fue una de las personas que construyó este curso, por lo que los dejo en las mejores manos el día de hoy para que nos cuente un poco sobre esta charla. La charla va a tener una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Finalizada la charla les vamos a contar un poquito más sobre el curso para que si no han tenido la oportunidad de conocerlo lo puedan hacer y al final tendremos un espacio para dar alcance a cualquier duda que surja durante este espacio, por lo que ya les cuento que el chat está habilitado para que nos dejen allí cualquier pregunta que tengan. Sin decir más, ya dejo de compartir pantalla para que comencemos con la charla. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias Angie por esa introducción. Me siento súper honrado de estar aquí con todos ustedes. Es un honor trabajar este tipo de temas que me encantan. Yo soy súper apasionado por todo lo que es la creatividad, la innovación, el emprendimiento, las ideas nuevas, la solución de problemas, todo este tipo de cosas, con lo cual podemos impactar la sociedad y hacer país. Muchas personas, a ver, yo creo que voy a compartir por aquí. Aquí está el botón de compartir y avisan cuando se esté viendo. Creo que ahí, ¿cierto? Sí, ahí ya se está viendo. Ya se está viendo listo, perfecto. Entonces, yo soy diseñador, diseñador industrial, entonces casi siempre me gusta introducir este tipo de cosas en lo que hacemos. Entonces, el día de hoy vemos el joven emprendedor como rasgos, trazos y facetas. Como ver esas combinaciones de cosas, esas mezclas de cosas que tenemos todos en el cerebro, en nuestro ser, en nuestra alma también, que eso es lo que representa y lo que hace y se traslada hacia algo artificial o hacia una propuesta o una iniciativa en este momento que es empresarial, ¿cierto? Entonces, siempre decimos, oigan, el país debe ser más creativo, es ser más innovador. Las empresas deben ser más creativas y llegar a tomar más riesgos y tener más soluciones, ¿cierto? Las instituciones, las empresas. Pero tenemos que iniciar desde el ser humano. Entonces, nosotros desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Los Andes, desde Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración y de toda la universidad, entendemos que si nosotros impactamos al ser humano, vamos a tener estas instituciones, estas empresas, estas compañías grandes, estos emprendimientos pequeños, estas pymes, todas las cosas donde, todas las partes donde estas personas van a impactar, van a llevar este tipo de rasgos y este tipo de trazos, este tipo de facetas, a esas instituciones. Entonces, de nada sirve pedir que el país sea innovador si las personas no lo son. De nada nos sirve pedir que las compañías sean creativas si nosotros, como seres humanos, no lo somos. Entonces, por eso estamos tratando de impactar a las personas. Y algo muy importante, muy, muy importante, es que el emprendimiento no es un momento. El emprendimiento no es una carrera de 100 metros. El emprendimiento y la innovación es un proceso. Entonces, así como decía Confucio, no importa qué tan lento vayas mientras no te detengas. Esto es un proceso. Y durante ese proceso, el ser humano tiene altibajos, pero lo más importante es que tenga crecimiento, una mentalidad en crecimiento. Entonces, vamos a ver ciertas cosas y ciertos rasgos que le digo yo, ciertos detallitos ahí que el ser humano puede ir mejorando para que su mentalidad en crecimiento lo lleve en este proceso a siempre ir desarrollando este tipo de mentalidad emprendedora. La mentalidad emprendedora es supremamente importante, no solo por tener un emprendimiento. O sea, el día de mañana, nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, mucha gente tiene muchísimas ideas. La mayoría de la gente tiene el 100% de las personas tiene ideas. El 80% empieza a decir, bueno, esto podría convertirse en un negocio. El 60% empieza a contarle a los otros, el 40% lo hace, ta, ta, ta. Al final, por ahí el 10%, 5% es el que en realidad termina siendo esa idea de negocio, una realidad. Y en este proceso, pues pasan muchas cosas. Muchas cosas mentales, muchas cosas emocionales. Esto por eso es una combinación, combinación de datos, combinación de experiencias, combinaciones de contextos en los cuales el ser humano va pasando. Entonces, por eso es tan importante entender qué es un proceso. Y hay que gozarse el proceso. Esta vida es un proceso, hay que gozarse ese proceso. ¿Listo? Entonces, importantísimo, importantísimo. Nuestro cerebro casi siempre está dividido como en partes, ¿no? Se han escuchado esa teoría que tenemos un cerebro al lado izquierdo, al lado derecho, uno es más racional, otro es mucho más emocional. ¿Listo? Hay otra teoría que es la del cerebro límbico, el cerebro reptiliano, el del neocórtex, en el que el neocórtex, digamos, que tiene la cuestión del aprendizaje, los otros dos son más automáticos. Entonces, siempre es una combinación. Entonces, a mí me gusta muchísimo entender que esta combinación es de querer, saber y poder. Este orden, digamos que es aleatorio. No es que yo primero quiere, después tengo que saber y después poder. No, puede ser al revés, ¿no? Yo a veces aprendo una cosa, o sea, ya lo sé, siento que puedo hacer algo y ya después quiero hacerlo. O sea, el orden lo dan las circunstancias y lo dan ciertas, digamos, contextos que tenemos o momentos de la vida. Entonces, acuérdense ustedes que hace poco tuvimos algo muy duro, pero a la vez muy interesante, que fue la pandemia. Ahí, en ese momento, no sabíamos muchas cosas. Aprendimos muchas cosas. Nos dimos cuenta que podíamos salirnos de nuestra zona de confort y hacer otro tipo de cosas y ya después quisimos continuar. Entonces, este tipo de reuniones virtuales, yo me acuerdo antes de la pandemia, todo era súper presencial. Ahora entendemos que estas cuestiones virtuales se pueden hacer. Ya lo queremos hacer, ya lo sabemos hacer y lo podemos hacer. Entonces, es importantísimo entender que nuestro cerebro, nuestro ser emprendedor, nuestro primer rasgo emprendedor es siempre una combinación de muchas cosas. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, creo que tenemos más o menos 27 participantes hasta el momento, somos diferentes, somos un mundo diferente. Aunque estemos compartiendo este mismo espacio, los mismos días, aunque yo tenga, por ejemplo, de pronto algún compañero de universidad, un compañero de colegio, alguien con el que he vivido mucho, hasta los mismos hermanos que comparten la misma casa, la misma crianza, toman decisiones diferentes y tienen una influencia diferenciada. ¿Por qué? Porque su cerebro combina las cosas de manera diferente. Lo que pasa es que la sociedad y la parte del mercado siempre nos, trata de que nosotros siempre pensemos igual. Pero la idea de la innovación, la creatividad del emprendimiento es poder pensar diferente, tomar una decisión diferente, hacerlo de una manera diferente para llegar a un resultado que queremos que sea diferente. Entonces, por eso esta combinación es tan poderosa. El querer es más de una actitud, ¿no? Con C, actitud. Yo quiero tal cosa, yo puedo hacer tal, yo quiero hacer tal cosa. El poder es más de una aptitud, pero para llegar a ese poder tenemos que llegar por el saber, ¿cierto? Entonces, yo, siempre me llegan muchísimos emprendedores que me dicen, oiga, yo quiero exportar mis productos a Alemania. Bueno, listo, ¿usted ya sabe algo de alemán como para entender a esa gente por allá? Un poquito. Bueno, ¿ya sabe algo de inglés como para entenderse pronto con el que sepa inglés allá? No, no sé, hay que saber algo. Oiga, ya entendió el mercado de allá por donde se vende, cuál es el puerto que queda más cerca de la ciudad que usted quiere ir, cuáles son las condiciones, cuáles son las leyes. Siempre hay un saber antes de ese poder. ¿Listo? Importantísimo. Otra vez, parece reiterativo y voy a hacerlo en ciertos conceptos, pero esto no tiene un orden. O sea, querer saber y poder no es que siempre se tenga que empezar por el querer. Esto depende de la situación. ¿Listo? Entonces, comencemos. Comencemos con esos rasgos. ¿Qué debe tener un joven emprendedor en este momento? En este momento que tenemos tanta competencia, entre comillas, ahorita con esta cuestión de globalización, nuestra competencia no es nuestro vecino del barrio, no es nuestro vecino del edificio que está al frente, no es nuestro compañero de pupitre de la universidad, del colegio ni nada de eso, sino que nuestra competencia es la persona que está en Pakistán, en Singapur, en Japón, en Nueva York. Ya la competencia es global. Entonces, cada vez más, los rasgos emprendedores y los jóvenes emprendedores tienen que entender qué es lo que tienen ellos, para qué son buenos y dónde les faltan ciertas, ciertas, digamos, desarrollar esos skills para poder llegar a ser mejores en ese punto. Entonces, importantísimo. Todos ustedes lo saben, creatividad e innovación. ¿Listo? Tenemos que encontrar nuevas soluciones. Tenemos que encontrar nuevas maneras de llegar a resolver esos problemas. Así esos problemas sean muy antiguos, muy tradicionales. ¿Listo? Podemos llegar a hacerlo. O sea, entendamos que nosotros, los seres humanos, podemos crear cosas de la nada y cosas que pueden cambiar el mundo. Entonces, principal rasgo del emprendedor, del joven emprendedor, creativa e innovación. Y yo sé que ustedes, muchos cuando van a una, a una qué, a un restaurante, a veces se está demorando mucho, empiezan a pensar, es que aquí el problema es que pusieron la caja y los meseros salen por otro lado y las mesas están mal puestas, ta, ta, ta. Uno siempre está buscando esas soluciones. No, está uno en un trancón ahí en la autopista y se da cuenta que, oiga, es que cómo hicieron estas salidas y aquí está tapando los otros carros que vienen. O sea, siempre, el cerebro siempre está buscando esas soluciones. Esto hay que mantener esa mente abierta. Hay que mantener esa mente abierta y esa curiosidad por las cosas. El principal rasgo del emprendedor y el joven emprendedor, creativa e innovación. Pero eso no sé qué hay. O sea, yo puedo tener mucha chispa, tener mucha visión. Oiga, esto lo podríamos solucionar con tal cosa. Ya sigue algo que es determinación y perseverancia. ¿Listo? Porque como todo es un proceso, como todo es un proceso, entonces, para superar esos obstáculos se presentan, que se presentan siempre, siempre va a haber barreras, siempre va a haber personas que nos dicen, eso no se puede. No, el mercado nos va a decir, oiga, usted está por fuera del mercado. Hay regulaciones, hay ciertas cosas. Siempre va a haber barreras. Hay que tener una determinación, una perseverancia. No solo con lo externo, también con lo interno. Yo tengo que entender que a veces yo mismo soy el que me pongo los límites. Yo soy el que me pongo las dificultades y el que me pongo esas cosas que tengo que pasar. Entonces, la determinación es clave. Si nosotros vemos los grandes emprendedores de la historia, siempre han tendido esa determinación y esa cuestión ahí para superar. ¿Qué nos sigue? La pasión por el trabajo. Entonces, aquí hay una motivación. Siempre hemos hablado de esas dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. El emprendedor tiene una motivación intrínseca importantísima. Quiere lograr su propósito. Siempre hay un propósito ahí metido. Entonces, tenemos que empezar desde muy jóvenes a encontrar ese propósito. En este momento se encuentra en tendencia el propósito social y sostenible. Hace 20 años, de pronto, no estaba ese mismo propósito. Los propósitos han venido evolucionando y cada vez somos más a mirar la comunidad y la cuestión que tenemos ahí a los lados. ¿Listo? Esperen dos segunditos. Ya, es que mi hija está un poquito está un poquito brava porque quiere un juguete y lo tengo aquí en el escritorio. Entonces, no puede entrar al estudio. Entonces, está un poquito brava ahí por eso. Entonces, pasión por el trabajo. Entendamos que eso nos lleva a todos a tener esa cuestión intrínseca. Si nosotros no nos conectamos con el propósito, muy difícil, es muy difícil poder superar estas barreras. Acordémonos que lo más importante es la combinación. Entonces, acuérdense que pasión por el trabajo va combinada con determinación y perseverancia y va combinada con creatividad e innovación. O sea, estos no son puntos separados, sino que todo está combinado. ¿Listo? Algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta, capacidad para tomar riesgos y cada vez esos riesgos son más calculados. los procesos y las metodologías de emprendimiento que vamos a aprender nos van a dar una manera de poder calcular esos riesgos. Antes la teoría era, oiga, yo me lanzo al vacío de una vez y miro a ver qué pasa. No, ahora podemos mirar si hay un colchón cerquita, si hay una almohada por aquí, si hay una cuerda de pronto en donde yo me puedo agarrar y empezar a caer con una cuestión más calculada. Entonces, ahí es donde nosotros, las personas que nos gusta mucho la innovación y la perspectiva pensar siempre en el futuro, empezamos a mirar que siempre hay incertidumbre, siempre hay riesgo, pero yo puedo empezar a manejar estos riesgos y a estas cuestiones que me pasan de manera inteligente y calculada. Tenemos metodologías para eso. La etnografía nos ayuda mucho. Ahorita con todo lo que tenemos en plataformas y con todo esto de inteligencia artificial y eso, yo puedo validar ciertas ideas y validar ciertas y prototipar muy rápido en las plataformas. Entonces, hay muchas herramientas que nos ayudan a validar nuestras ideas muy rápidamente. Antes de pronto nos demoramos más, ahora es mucho más ágil y audaz. ¿Cierto? Esto nos lleva, vuelve la combinación, si yo puedo tomar esos riesgos más calculados, puedo tomar mejores decisiones. ¿Listo? Pero para tomar decisiones el ser humano pues tiene un problema gigantesco ahí. Entonces, yo siempre digo que nos tenemos que acordar del triangulito de la decisión, que por un lado está la renuncia y por otro lado está asumir la decisión. Entonces, yo creo que a ustedes les ha pasado que uno va a las terrazas de comidas y dice, bueno, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a ordenar el día de hoy? Y hay muchísimas opciones. El problema no es escoger una opción, el problema es renunciar, o sea, el problema no es escoger alitas de pollo, sino renunciar a la pizza, la hamburguesa, el perro caliente, el combo, la da, 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 da. Entonces, por eso nos cuesta tomar decisiones. Si esto se extrapola a las decisiones empresariales, siempre va a pasar eso, ¿no? Entonces, uno siempre está pensando en esas opciones, en esa renuncia. Entonces, hay que renunciar primero a esas otras cosas, tomar la decisión y después asumirlo. Entonces, yo ya decidí alitas de pollo, pero mientras estoy comiendo estoy pensando, pero la pizza se ve mejor, ¿no? Lo que pidió aquí, lo que pidió aquí mi esposa está mucho mejor, ¿no? Lo que me pidió mi hija está más rico. La decisión se desvirtúa. Entonces, toma decisiones, hay que ser audaces, audaces, tomarlas bien pensadas, pero estar dispuestos dispuestos a correr con las consecuencias de lo que se toma, ¿cierto? Entonces, asumir la decisión. Después de esa capacidad de tomar riesgos, toma decisiones, algo importantísimo y que nos olvidamos muchas veces, nosotros las personas trabajamos en innovación y ustedes, que yo sé que aquí hay muchos emprendedores y muchos innovadores y gente que le gusta la empresa como tal, es poder comunicar efectivamente las ideas y las iniciativas que tengo. ¿Listo? Entonces, en este tipo de metodologías que estamos tratando de trabajar con los jóvenes es, oiga, desde muy jóvenes entiendan que una muy buena idea se tiene que comunicar también muy bien. Tengo que empezar a llegar a esa gente que la necesita para relacionarme con clientes, con proveedores, con gente que influye en los negocios para expandir esa red de contactos, pero tengo que empezar a trabajar en esa comunicación y esa comunicación tiene que ser tanto verbal como escrita, como en diagramas, como en dibujos, como de cualquier manera. Tenemos que llegar a esa comunicación efectiva de las ideas y de el emprendedor como tal y de la persona. ¿Listo? Importantísimo. Vénganme, devuelvo aquí una. Entonces, acuérdense, los rasgos del emprendedor, del joven emprendedor, creatividad e innovación, determinación, mucha perseverancia, pasión por el trabajo, capacidad para tomar riesgos. Aquí le agregué este de calculados porque yo creo que ahora los riesgos no son lanzarse hacia la nada, sino podemos calcular ciertas cosas ahí para llegar mejor a la toma de decisiones y a la comunicación efectiva. Por último, algo supremamente importante que conecta con el saber, el conocimiento del mercado, conocimiento del entorno empresarial. Lo que yo les decía, yo quiero exportar a Estados Unidos, quiero exportar a tal cosa o quiero vender un nicho de mercado muy específico. mis usuarios son las personas que viven en tal barrio, en tal edificio. No, mis usuarios son tal ciudad. Hay que entenderlo, hay que empezar a comprender el mercado, ¿cierto? Para poder identificar esas oportunidades, para poder identificar las competencias, ¿no? ¿Quién es mi competencia? Tanto directo como indirectas. Porque uno a veces dice, oiga, yo estoy vendiendo una solución para tomar vuelos el mismo día para que salgan muy baratos. Listo. Competencia directa no tiene, pero de pronto indirecta sí tiene. Tiene todas las agencias de viajes, tiene todas las otras plataformas, etc. Entonces tengo que empezar a evaluar esa competencia y después desarrollar esas estrategias bastante efectivas que nos van a dar esa diferenciación. Entonces el conocimiento siempre va a ser bueno, sobre todo de ese mercado y el entorno empresarial. ¿Listo? Pero como todo en este mundo y como la pandemia nos enseñó, todo puede cambiar. O sea, yo puedo conocer el mercado y el entorno, pero de un momento a otro el usuario cambia. De un momento a otro empieza a cambiar lo que pasa en el mercado y en el país. Ahí tiene que haber algo que es importantísimo, importantísimo de unos años para acá y que ahora tomó mucho más vigencia de la adaptación al cambio. Entonces tenemos que ser flexibles. Nuestro negocio no va a ser flexible si nosotros mismos no somos flexibles mentalmente. Si nosotros tenemos esa cabeza así rígida, así llena de cemento cuadrada, pues la empresa va a ser igual, mi emprendimiento va a ser igual. Entonces nosotros tenemos que empezar a estar dispuestos a en un momento cambiar un poquito de dirección mi idea. No tener miedo a tomar esas decisiones difíciles, ¿no? Empezar a decir, oiga, tengo que dejar algo para poder posicionarme, tengo que hacerlo. Tengo que cambiar algo de la idea inicial para poder pasar ese momento de dificultad que estoy en este momento, tengo que hacerlo. O sea, hay que ser muy flexible. Y por último, importantísimo en esta parte de los rasgos, eso no es el trabajo en equipo. El solo emprendedor funciona, pero es mucho más difícil, es mucho más lento el proceso. En cambio, cuando hay un trabajo en equipo, cuando estamos motivados, cuando tenemos un equipo sólido que trabaja en diferentes roles que ya los vamos a ver, esos objetivos se alcanzan mucho más rápido. Y creo yo que también son mucho más satisfactorios. No se carga una sola persona, no le cae todo el peso de la responsabilidad de las ideas, sino que todo se empieza a compartir y es mucho más agradable el camino. Entonces, devolvámonos. Acuérdense, combinación, siempre es una combinación, querer saber y poder en diferente orden, ¿cierto? Importantísimo la creatividad, importantísima la determinación, importantísima la pasión. Vean que aquí estamos hablando de muchas cosas que son tangibles e intangibles, ¿no? Muchas cosas blandas, muchas cosas duras, muchas capacidades, muchas habilidades. Entonces, hay mucha emoción, pero también hay mucha cuestión aquí racional, muchas cuestiones objetivas, muchas subjetivas, muchas, digamos, de cuestión de estudiar, de libros, tal cosa, pero también otras de experiencias de, oiga, mis papás que me dijeron, el viaje que hice de pronto me inspiró. Entonces, hay de las dos cuestiones para que siempre lo tengamos en cuenta. Capacidad de tomar riesgos, toma decisiones, comunicación efectiva, el conocimiento, en todo sentido, la adaptación al cambio y trabajo en equipo. ¿Por qué es tan importante el trabajo en equipo? Porque aquí ya entramos a lo que son los trazos, lo que llamo yo los trazos. Los trazos es porque cuando nosotros nos dibujamos y hacemos un harto retrato empezamos por ciertas líneas, ¿cierto? Mucha gente empieza que por los ojos, por la nariz, por cierta cosa. Siempre nosotros tenemos ciertos trazos que componen nuestra forma de ser y nuestra forma de tomar decisiones. En el emprendimiento encontramos cuatro principales. Entonces, todos los tenemos desarrollados, pero no totalmente. Muchas veces cuando yo entro en algún rol empresarial, en algún rol emprendedor innovador, tengo que empezar a desarrollar uno que de pronto tenía ahí medio colgado, ¿no? Entonces, vamos a verlos y ahí se pone más interesante la cuestión. Todos tenemos desarrollados estos trazos, pero no en la misma medida. Entonces, primero que todo, principal, ¿qué tiene que tener un equipo emprendedor? ¿Qué tiene que tener un emprendedor joven dentro de sí? Un soñador y un visionario. Yo tengo que entender que el mundo que estoy, que tengo ahora, no va a ser el mismo dentro de dos años, cinco años, diez años, quince, veinte, treinta. Yo tengo que empezar a soñar mucho más allá. Yo tengo que sentir mi vida como una ciencia ficción. Tengo que saber que todo puede cambiar, todo puede ir más allá y yo lo puedo hacer. Yo tomo las decisiones, yo construyo el mundo, yo puedo tomar iniciativas que pueden cambiar la sociedad, yo puedo generar ideas que pueden cambiar el mundo completamente. Yo lo puedo hacer, yo tengo que ser soñador, ¿no? Aquí estamos, digamos, haciendo un paralelo con estos personajes de las películas como para que la gente pueda tener ahí un arquetipo mucho más fácil de entender que es este tipo Tony Stark que siempre está pensando en cómo hacer esas cuestiones tecnológicas, futuristas, de cómo mejorar siempre las cosas. Acuérdense, mentalidad, crecimiento. Entonces, el soñador y el visionario es parte fundamental de lo que es un emprendedor. ¿Listo? Pero, hay otro trazo supremamente fundamental y es el defensor del usuario. Es el que dice, oiga, sí, pero mi usuario yo lo conozco y necesita esto. Oiga, él no le gustaría, creo que ustedes en estos días salió, creo que desde el año pasado salió la película de BlackBerry. Entonces, contaban toda la historia de la evolución del celular BlackBerry que fueron los primeros de mensaje de texto y había una persona que decía, oiga, no, es que el usuario no lo quiere así, el usuario no lo quiere así y defendía siempre al usuario. Esa persona también está dentro de nosotros. Ese trazo también está en una parte de nuestro rostro, entendiendo a quién vamos a ir y cómo lo podemos consentir, cómo podemos mejorar su experiencia, cómo podemos hacer que compre nuestro producto pero que se sienta satisfactorio, que sea satisfactorio esa compra, que al final del día diga, oiga, este producto es el mejor, este servicio es el mejor. Entonces, siempre tenemos ese defensor del usuario, aquí lo estamos relacionando con la mujer de maravilla que ella siempre está como tratando de cuidar a toda la sociedad, a todos los seres humanos por igual. Entonces, acuérdense, tenemos que ser soñadores y visionarios pero también tenemos que ser defensores de su usuario y cuidar, cuidar a las personas que son realmente las que al final van a tener las ideas nuestras en sus manos. ¿Listo? Importantísimo también el especialista técnico. Entonces, en un momento dado dependiendo de la tecnología que nos metamos, el sector en el que seamos expertos o algo así, tenemos que llegar al límite de poder volvernos expertos en algo. ¿No? Muchas veces ese nivel de experticia va cambiando. Entonces, por eso les digo que todo esto es un proceso. Entonces, si ustedes hablan con un desarrollador de software que viene trabajando hace 10, 15 años, él les va a decir, oiga, todo ha cambiado y cambia rapidísimo. Entonces, cada vez ese especialista técnico puede ser el mismo o él empieza a generar equipos en los cuales él sabe de una cosa, el otro sabe de otra y empiezan a hacer esa conjunción de saberes para poder desarrollar cosas. Aquí tenemos el símil con Rocket que siempre está inventando cosas, naves espaciales, cosas de ese estilo como para llegar siempre más allá, siempre al cielo. El sueño de Rocket siempre era volar y estar en el espacio exterior. Así es la combinación de el soñador visionario con el especialista técnico. ¿Listo? Y al final, este es supremamente importante en un rol empresarial, emprendedor y también, por ejemplo, familiar y de vida, el vigilante de los recursos, a mí me gusta llamarlo como el cuidador. Oiga, podemos hacer todo eso, pero no tenemos, en este momento no tenemos como, empecemos por algo más pequeño. Oiga, pilas con los recursos. Oiga, no trabaje 24 horas al día, el recurso humano suyo se puede desgastar, venga, bájale un poquito. O sea, siempre está cuidando al ser humano, siempre está cuidando la empresa, el emprendimiento, la institución, el país. O sea, siempre está ahí, siempre está ahí. ¿Qué diferencia hay entre el cuidador y el defensor del usuario? El defensor del usuario es más hacia lo externo, el cuidador es más hacia lo interno. ¿Listo? Entonces, está cuidando qué es lo que está pasando en la empresa, pilas con esto, las relaciones que hay laborales, la relación con el resto de los colegas, siempre está pensando en esa cuestión. Entonces, es supremamente importante. Aquí, digamos que el símil lo hacemos con el Capitán América que siempre está tratando de que el equipo, de que su equipo sea el mejor, que todos se lleven bien, de que se lleguen a los objetivos pero de una manera muy tranquila, que no sea sobrepasando las personas. Entonces, ese rasgo, ese trazo del cuidador es importantísimo. Entonces, resumen, todos somos soñadores y visionarios, sí, empecemos a desarrollarlo un poquito más que necesitamos más en Colombia este tipo de trazos en nuestro ser. Defensores del usuario, claro, al final nosotros tenemos que defender muchísimo a las personas a las que vamos a impactar. Especialista técnico, sí, volvámonos expertos en lo que queremos hacer y cuidémonos, cuidémonos nosotros mismos, cuidémonos nuestros colegas, cuidémonos nuestro entorno, cuidémonos de manera diferente. La sostenibilidad ahorita es supremamente importante y no es solo su sostenibilidad ambiental, hay sostenibilidad ambiental, económica, psicológica, nuestra sostenibilidad de salud, o sea, la salud mental de los emprendedores es un tema que se está trabajando mucho ahora, entonces, empecémoslo a cuidar. ¿Por qué es tan importante todo esto que hemos estado hablando? Quiero terminar con este slide, porque todo es un proceso, acuérdense que yo al principio les decía que esto es un proceso, entonces, yo le llamo mucho las facetas, en el emprendimiento tenemos un, 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 empezamos con el paso del descubrimiento, oiga, buenísimo sería atacar tal oportunidad, track, crecimiento inicial, oiga, nos fue muy bien con ese primer piloto que hicimos, con eso que empezamos, ta, 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 entonces, ahí empieza la primera revelación, oiga, la gente quiere algo y no lo habíamos pensado y lo acabamos de, lo acabamos de entender, esto es lo que necesitamos, y empieza algo que se llama la aceleración, ¿cierto? Ahí es donde cambia todo, una persona puede ser muy buena haciendo un reloj, pero si ya le toca hacer 100 mil, ya hay que cambiar y hay que variar y hay que evolucionar a ciertas cosas, ahí hay un punto de inflexión, si nos devolvemos un poquito en el crecimiento inicial, yo tengo una idea muy buena, pero si ya tengo que salir a la venta, ahí también hay un punto de inflexión, estos dos puntos son importantísimos porque muchos emprendimientos caen, aquí es donde se desarman, entonces ya empieza la aceleración, la estabilidad y la reaceleración y esa curva tendría que seguir hacia arriba, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo más importante en estas facetas? El perfil del emprendedor, que son todo lo que acabamos de ver, que es como lo que vamos a trabajar muchísimo en el bootcamp en que vamos a tener, cómo ese perfil del emprendedor dentro de un proceso de esto lo puede ir mejorando, la competencia técnica y el equipo, el equipo es importantísimo, yo creo que nosotros tratamos desde el centro de emprendimiento y desde la universidad siempre a trabajar en equipo, porque eso ayuda a mejorar muchísimo las cosas, entonces, acuérdense, todo lo que vimos anteriormente nos estamos preparando es para que en estas facetas podamos tener, tomar las mejores decisiones, ¿listo? Entonces, para terminar, los invito, oigan, la pregunta no es quién me lo va a permitir, es quién, sino quién va a detenerme, ese tiene que ser el perfil final y la pregunta que siempre debe tener un joven emprendedor en la mente, o sea, el problema no es que la gente me deje hacer las cosas, no, es quién me va a detener, nadie me va a detener, solamente yo. Muchísimas gracias, esta era como la presentación que tenía hoy para ustedes, la charla, todo esto pues va a estar mucho más desarrollado en el Vulcan que vamos a tener, a ver, yo tengo aquí para dejar de compartir, espera, creo, todavía siguen viendo mi pantalla, no, Hamilton, dejamos de verla, ah, bueno, entonces ya, 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 listo, sí, es que, pensé que todavía estaba ahí compartiéndolo, no sé, no sé Angie, alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario, y si te parece, pues primero Hamilton, muchas gracias por la charla, si les parece, les voy a contar un poquito sobre el curso, con eso ganamos más tiempo para que cualquier duda que tengan, bien sea sobre lo que les voy a compartir de la formación, o sobre la charla que nos acaba de compartir Hamilton, la puedan dejar en el chat para que demos alcance al final en los minuticos que nos queden hasta las 7 de la noche, por ahora, aquí ya están viendo mi pantalla, les quiero contar que, como les mencionaba al inicio, la invitación para este espacio se les extendió el curso de Vulcan de Entendimiento para Jóvenes Innovadores, es una formación que vamos a tener en este mes de junio, estamos previstos para comenzar la corte, concretamente el 25 de junio, es una formación que tiene una duración de 32 horas y se va a ofertar de manera presencial para que la experiencia sea mucho más enriquecedora para los participantes, se trata de un Vulcan justamente porque la formación va a tener un componente completamente intensivo, la idea es que comenzamos el 25 de junio que es un martes y vamos hasta el viernes con sesiones de 8 a 5 de la tarde para garantizar que todo el tiempo se esté pensando en el tema del curso, que podamos ir también construyendo esas redes, en este caso con el resto de participantes y por supuesto con el equipo docente. Para poder aterrizar un poco más a quién nos dirigimos con esta formación, les quiero compartir que concretamente este curso está dirigido a jóvenes que se encuentren entre los 2 y los 17 años y que estén interesados en emprender o cuenten actualmente con algún emprendimiento y deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para garantizar su crecimiento sostenible. Con el fin del horario, acercarnos a este público objetivo, tenemos un propósito fundamental en la formación que es potenciar esas habilidades y esos conocimientos que hoy en día resultan fundamentales en los jóvenes, conocimientos desde la creatividad hasta las finanzas para iniciar y garantizar el crecimiento exitoso y sostenible de un emprendimiento. Con el fin de lograr ese objetivo general, la formación se estructura alrededor de distintos bloques, cada uno con una duración aproximada entre 2 y 4 horas. Para que se den una idea un poco de cuál es ese hilo conductor, les quiero contar sobre esos bloques. Comenzamos con un bloque inicial sobre explorar el entorno y las oportunidades del mercado. De allí pasamos a un bloque sobre equipos de alto rendimiento, pero sobre todo cómo crearlos desde esos talentos que cada uno tenemos como individuo. De allí pasamos a conversar un poco más en torno a creatividad para trazar esas ideas que sean diferentes, que sean funcionales y que sean sobre todo emocionantes. Vamos a conversar también con lo que tiene que ver sobre prototipado para ver cómo a partir de eso se puede pensar también este tema. Después pasamos a un bloque sobre impulsar el valor de nuestras ideas. De allí llegamos a un bloque sobre la estructuración de las finanzas de ese proyecto para hacerlo sostenible. Pasamos a un bloque más centrado en storytelling sobre relatar historias para inspirar al mundo. De estructuración también de mensajes claros y efectivos y cerramos con lo que es un poco este punto de llegada de la formación que es el festival de Pitch, que la idea es algo muy emocionante, lo que seguramente ahorita Hamilton les puede contar un poco más con detalle. La idea de esta formación al ser presencial e intensiva sobre todo es que realmente tenga un componente completamente práctico, que los jóvenes que se animen a acompañarnos en este caso no estén sentados simplemente adquiriendo un conocimiento de forma pasiva, sino todo lo contrario, que realmente pongan a prueba sus habilidades, tengan los espacios para trabajar en conjunto, para pensar cosas con otros y que al final como fruto de todo este proceso que van a llevar a cabo podamos tener este festival de cierre en el que van a poder poner en práctica eso que aprendieron y que han venido ejercitando durante el transcurso del bootcamp en este caso. Ya para cerrar, les quiero compartir que tenemos una serie de descuentos habilitados en este momento, tenemos un descuento por pronto pago que justamente va hasta hoy, por lo que si no han tomado la decisión y se quieren animar a hacerlo, pueden aprovechar para hacerlo el día de hoy y aprovechar este descuento. También tenemos descuentos para grupos de tres o cuatro personas o para grupos de cinco o más personas. Hoy nos está acompañando Diana Naranjo desde el equipo del centro de contacto, les acaba de dejar un mensajito en el chat con un formulario si quieren dejarnos sus datos para poder poner algún asesor en contacto con ustedes y que los acompañe en ese proceso de inscripción o resolución de cualquier duda o si prefieren escribirnos directamente, allí también les dejamos nuestros datos para que lo puedan hacer de esa manera. Dicho esto, para aprovechar el tiempo ya dejo de compartir mi pantalla, no sé, Hamilton si quiere sumar algo más de la formación en lo que vemos si de pronto tenemos otra pregunta. No, solo quería decir que es un proceso de emprendimiento empaquetado en una semana para vivirlo así supremamente intensivo, o sea, eso es lo que vamos a hacer. La idea es empezar con el problema y terminar el sábado con un pitch de una idea de negocio. Tiene que salir y salen cosas impresionantes, o sea, es supremamente emocionante. Muchas gracias, Hamilton. Demos un minutico para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Voy a activar en este momento también los micrófonos por si les es más fácil o quieren interactuar directamente para que puedan hacerlo, si no, igual estamos atentos al chat. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, Alejandro. Sí, estamos perfectos. Bueno, el que va a tomar el curso es mi hijo, pero bueno, a mí me parece un emprendimiento muy bueno y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el caso del colegio que mi hijo está noveno, en algún momento, hace dos, tres años, él, por ejemplo, vendía cositas y ahorita ya, digamos, en los colegios y más que todo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo no dejan vender cosas. Entonces, yo digo que, por ejemplo, a mí me parece tenedas porque eso es una manera de emprendimiento, o sea, de una manera como de hacer negocio. Yo no sé si se hacen en TNS o sea, en la gran mayoría de colegios no dejan que los estudiantes tomen la iniciativa, por ejemplo, de hacer negocios. O sea, así sea, por ejemplo, a punta de chocolatinas, por ejemplo. No sé, yo sé, al principio se ve un poquito pequeño, pero serviría, o sea, digo yo, yo digo que eso es algo que en todos los colegios del país se debería enseñar. Dejar que los estudiantes hagan negocios, obviamente con sus precauciones y que se asesoren, pero de pronto eso me parecía muy bueno. O sea, y eso es bueno para que los muchachos se animen. Total, total, todos los negocios por pequeño que sean empiezan a inculcar esa formación empresarial que después ya se empieza a agrandar. Entonces, empezar por algo es fundamental. No sé si tenemos otro comentario o alguien tiene alguna duda. Igual daremos unos segunditos más de espera antes de finalizar el espacio. Cuéntanos, Camilo. ¿Uno cuando empieza a emprender obligatoriamente tiene que innovar o solo tiene una idea y la puede, yo que sé, mejorar? Cualquiera de las dos. No importa. Lo que pasa es que digamos que el término innovar casi siempre lo estamos lo estamos tomando como si rompiéramos algo totalmente diferente. Entonces, la innovación tiene varios caminos. Yo puedo tener innovación en el producto, ¿cierto? Entonces, tengo un producto nuevo y cambio, cambio las creaciones de mercado. Pero yo puedo tener el mismo producto, pero lo hago de una manera diferente. Entonces, es el mismo producto, pero estoy innovando en el proceso de cómo lo hago. Puedo tener el mismo producto, el mismo proceso, pero lo vendo de una manera diferente. Estoy innovando en el canal de negocio. Tengo el mismo producto, el mismo proceso, la misma manera de hacerlo, pero mi estructura empresarial o cómo genero la monetización es otra. Entonces, innovo en modelo de negocio. Entonces, la manera, eso lo tenemos que entender en este tipo de metodologías. No es solamente el producto o la iniciativa que yo le estoy dando a las personas. Yo puedo innovar en muchas otras cosas así que el producto sea el mismo. Y listo. Si no tenemos ninguna pregunta adicional, entonces damos por finalizado el espacio. No, por supuesto, sin antes agradecerles por habernos acompañado en este webinar. A ti también, gracias Hamilton, por el tiempo y la disposición para acompañarnos con la charla. Quedamos muy atentos igual a cualquier duda que tengan. Ojalá contemos con la participación de sus hijos o de ustedes directamente si están conectados jóvenes en este curso que vamos a tener el 25 de junio. Esperamos que tengan una feliz noche. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.